He escuchado planteamientos de nuevas elecciones, eso es un exabrupto. La elección aquí ya ocurrió, ocurrió con las reglas del juego del régimen. Ocurrió en condiciones totalmente asimétricas. Y aún así no solamente ganamos, arrasamos y lo demostramos. Entonces la elección ya ocurrió y la soberanía popular hay que respetar. Y eso es lo que están pidiendo todos los países. Incluyendo Colombia, México y Brasil, que se respete la voluntad del 28 de julio y que el mundo tenga la evidencia del resultado que ocurrió. El Consejo Nacional Electoral se niega a hacerlo. ¿Por qué? Porque es que ellos también tienen las actas. Y son las mismas que tenemos nosotros. Porque son documentos oficiales que se imprimieron simultáneamente. Oficiales. Entonces, no las muestran porque evidentemente coinciden con el resultado que nosotros hemos anunciado. Y eso lo sabe el mundo entero. Hasta el centro cárter. Y ayer, el panel de expertos de las Naciones Unidas. Y de verdad le agradecemos al Secretario General de las Naciones Unidas que haya hecho público este informe. Porque demuestra que todo lo que hemos dicho es verdad. Se va una segunda elección y si no le gustan los resultados, que vamos una tercera. O sea, una cuarta. Y una quinta. Hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso en ustedes y en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos. Que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Y nosotros confiamos en la organización ciudadana. Y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrió el 28 de julio. Para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron. Gracias. 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 Gracias.